Una curva normal, ¿no? Ni ascendente ni descendente. No, pero si comparamos con lo que fuimos en clasificatoria, sí hemos jugado bastante. Claro, no, pero te hablo de la Copa América en general. En cambio, Colombia fue de menos a más. Ahora, yo sí la... No, que no se enoje nada de vida. A mí la medalla de bronce, mucho la aguja, no me mueve. A usted no. Pero cómo decir que... Pero a usted no le mueve la aguja. No, no, yo me quiero probar a jugadores. Me parece perfecto, pero usted piensa que Ricardo Gareca hizo un trabajo... No Ricardo Gareca, este colectivo, este equipo, hizo un trabajo tan sacrificado, llegó la Copa América, todo lo que tuvieron que pasar con el resto de los equipos, con protocolos, y estás ahí, ¿y te va a dar igual llevarte o no la medalla? No, 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 no. Obviamente, si te van a escoger, vas a escoger la medalla, es cierto. Pero también hay cosas que Ricardo Gareca, que ya sabe lo que es ser tercero con Perú, va a tratar de probar nombres pensando en el futuro. No, chico, no. Pero es que lo que se viene cara de manera inmediata son las clasificatorias donde tenemos que ganar o ganar. Y para ganar, para ser un equipo más competitivo... O sea, a ver, hablamos de probar, por ejemplo, Raciel García jugó buenos 45 minutos contra Brasil. Sí, sí. Por ahí lo pone de titular. Bueno, es un nombre, es un nombre. Y lo que dice es probar. No, pará, pero no, yo no te estoy diciendo que no sea probar, yo te dije, un nombre puede ser. Pero nadie está diciendo que va a cambiar. No, 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 nadie dice que va a tapar Carvalho y que no le va a ser valero. Pero tampoco da igual, tampoco da igual no llevarse la medalla. ¿Cómo me vas a decir que da igual? Pero es que, no, 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 a ver. Yo no he dicho que da igual, he dicho que a mí, a mí, a la cara moderante, a mí. Pero a Gareca no, y al equipo no. Bueno, no sé, no hablé con Gareca. No, pero es que obviamente que están en una competencia, ¿usted le da lo mismo llevarse o no llevarse una medalla? No. A lo que yo me refiero es que Gareca, quizás, viendo los rendimientos que ha tenido de futbolistas que han ingresado desde el banco y que le ha rendido, caso Marcos López, caso Raciel García, diga, este es el partido para probarlos y darles más minutos. 90. ¿Por qué no? ¿Por qué le han rendido? ¿Por qué no? Yo recuerdo mucho la Copa América. Yo me pregunto, ¿cuándo van a jugar estos futbolistas? O sea, todos decimos que Raciel García un poco más y lo quieren vender al Manchester United. Raciel García es un muy buen futbolista, es un gran jugador. En las eliminatorias no van a jugar. ¿En cuánto los vamos a ver? ¿En los partidos? ¿Por qué no? Pero este último partido, esta última presentación en la Copa América podría ser el trampolín para que ellos reafirmen lo que hoy ha visto Gareca y lo que hace el pueblo de Perú con ellos. Y va a ser importante. O sea, yo creo que Perú es la Copa América.